Dos cincuenta y cinco minutos, no quiero perder más tiempo en el programa del día de hoy, acercarnos justamente a los muchachos Silio Sánchez, promotor del evento Canto Solidaridad para Dicey, Manuela Moreno, también cantautora de nuestro país, explicarnos muchachos de qué se trata este evento de solidaridad, de qué nos trae por punto de encuentro el día de hoy. Bueno, muchas gracias por el espacio, maravilloso, porque bueno, justamente estamos promocionando, promoviendo lo que va a ser este concierto profundo para nuestra gran amiga Dicey, Dicey Gutiérrez, para quienes no lo saben, es una de las más grandes referentes de la canción oriental de nuestro país, es nuestra cantora cumanesa y bueno, gran amiga, además es fundadora del Movimiento Un Canto, más de 30 años en la militancia de la canción, cantó con nuestro Ali Primera también, con los Guaraguados, con el grupo Ahora, y bueno, nosotros que somos la nueva generación en este momento, pues también ha sido gran referencia para nosotros. ¿De cuántas personas y cuántos cantantes, cantautores y artistas estamos hablando que se van a estar presentando en este evento? Bueno, mira, estamos ya confirmados hasta este momento, bueno, grandes artistas, está Luisana Pérez, está Ana Cecilia Loyo, Fabiola José, Amaranta, José Alejandro Delgado, Corina Peña, gran cantante también, bolerista, Marta Doudiers, el grupo Iben, Ali Velázquez, cantautor y Surconsciente. ¿Dónde se van a estar presentando? Bien, en la Patana Cultural de Teresa Carreño, a partir de las 5 de la tarde, es un acto en el que están convocados los cantores y cantoras que van a hacer presencia y los militantes de la canción, además de todo el que quiera concurrir a ver a nuestros cantores y cantoras o a solidarizarse, también es un acto justamente de solidaridad y bueno, cualquiera puede llevar su aporte solidario a esta actividad. Ahí tenemos el flyer para todos, lo estamos presentando justamente, será el día de hoy a las 5 de la tarde, en la Patana Cultural de Teatro Teresa Carreño. Además de esta actividad, en otros espacios, digamos, estará presentándose este canto para Daisy. Bueno, esta es la primera actividad, digamos, en solidaridad, ya tenemos algún tiempo recabando fondos en esta acción de solidaridad con Daisy y su hijo, que es quien ha tenido una intervención quirúrgica muy costosa y ha requerido, pues además de emergencia, que ha requerido de esta solidaridad, en alguna medida también parte de los heridos de esta guerra, que muchas veces se invisibiliza, pero que bueno, que muchos de alguna manera estamos en esa lucha permanente. Damos las gracias a BTV, a ti, al punto de encuentro, por este espacio muy importante, porque la solidaridad es uno de los hechos más efectivos y más importantes, y el amor es una de las formas de solucionar, de esta búsqueda de la paz, además en la que andamos. Este es el primer acto de solidaridad, esperamos que haya posteriormente más actos. Hay mucha gente manifestándose, agradecemos a quienes a través de las redes ya han manifestado su voluntad, instituciones que han además manifestado su disposición de aportar, de apoyar en esta actividad a favor de Daisy, y bueno, y de hacer sus aportes a Daisy Gutiérrez y su hijo en esta situación. Quisiera que aprovechar que estás aquí, Manuela, un poco, que vamos a estar presentando estos artistas que lo veíamos en el flyer, lo vemos ahora en las imágenes que tenemos en Venezolana de Televisión, una canción en honor a Daisy también. Vamos a hacerla, vamos a cantarle esta canción a nuestra Daisy, justamente hoy que estamos en otro formato, no es surconsciente, sino surconcilio. Esta va para Daisy, para el amor, para la utopía, para la utopía concreta, que en este caso sería este concierto de solidaridad. Este es un texto de Silio Sánchez, justamente, lo hemos musicalizado surconsciente, y bueno, lo vamos a presentar hoy por primera vez. Vamos a ver cómo sale. Buen día, poetas, hay un sol brillando, y la lluvia ha venido a regar los campos. La vida sigue abriendo paso, y hay gente que espera por tu palabra y tu abrazo. En el mundo hay amores esperando en algún lugar. Los jóvenes urgidos de la poesía que les invite al amor, A la esperanza, a la utopía, que les hable de la vida y los convide a caminar. En el mundo hay amores esperando en algún lugar, en algún lugar. Tu poesía, tu poesía, tu poesía, tu poesía y la mía. Tu poesía, tu poesía, tu poesía y la mía. Hermosísimo, felicidades, además que para Dice, y se une justamente el tema de la poesía, el tema de la literatura y el tema del amor. Un mensaje para los compañeros que van a estar hoy, desde que ustedes, bueno, nos están representando hoy en punto de encuentro, pero que además son la representación de esa unidad que necesita el pueblo de Venezuela y que en momentos importantes en la vida de cada uno de los compañeros que nosotros tenemos, incluyendo en la vida cultural que vive nuestro país, necesario es este tipo de unidades que ustedes van a tener el día de hoy en la patana cultural y que quisiéramos que reflejaran cómo se tiene que, digamos, multiplicar en los diferentes espacios. Sí, bien, hoy es parte de una expresión de solidaridad, un canto, un canto es la Unión Nacional de la Cantoría y es importante decir también que un canto se ha manifestado a favor de la paz, a favor de nuestro presidente legítimo Nicolás Maduro, en contra de este escenario de intervención militar y que, bueno, que así como estamos combatiendo día a día con amor, con la canción, con la paz, por la vida de nuestros compañeros y compañeras, por la vida del pueblo venezolano, militamos de la esperanza del pueblo venezolano, de la paz del pueblo venezolano y estamos firmemente conscientes de las graves amenazas que vive el pueblo venezolano. En ese sentido, bueno, comunidad de cantores y cantoras a nivel nacional, que agrupa una enorme cantidad de cantores y cantoras de todos los estados del país, invitamos a hacernos parte del eco de la paz, del canto de la paz, del amor, de la esperanza del pueblo venezolano. Quisiera invitar a los muchachos para despedir el programa y que sean ustedes a través de su estupenda voz y además del canto que nos llene de esa paz, de esa democracia y también, por supuesto, de esa solidaridad a Daise. Y gracias por habernos acompañado, delitar un poco antes de despedir el programa del día de hoy. Y recordar hoy a las cinco de la tarde, ¿no? A las cinco de la tarde. La Patana Cultural, Teresa Carreño. De la semilla al vientre y este misterio, así llegué hasta aquí, así soy lo que soy. De la muerte al final y la crisálida, condenada ayer ver a comadrón así. Y así atenta al canto de los pájaros, aquí con los pies sembrados como raíz. Estoy tan loca que le hablo a la luna, mi única amiga y confidente. Así también escucho lo que ella me cuenta, de lo que ve, lo que siente y por eso yo sé. Yo le digo que a veces estoy sola y ella me hace un remedio pa'l corazón. Yo le digo que a veces estoy sola y ella me hace un remedio pa'l corazón. A las cinco de la tarde hoy en La Patana Cultural, hoy es un concierto en apoyo a Daisy, pero que además se refleja también en apoyo a toda la solidaridad que necesita el pueblo de Venezuela en estos tiempos tan importantes. Gracias muchachos por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos mañana a las dos de la tarde.